¡Hola gente! ¿Cómo están ustedes? Un nuevo video para el canal, hoy les traigo este tipo que se llama Zombie Lane o algo así. Me pareció curioso, quise traerla a la serie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No voy a poder seguir con una serie con ella. No voy a poder seguir con ella. Me acabo de comentar si quieren que haga una serie con ella o si no. No me voy a ir. No voy a ir. Voy a ir dando una idea grande. Esa es la serie. Me pareció curioso. Y voy a decir su varias emisiones. No lo voy a decir todo para pedir algunas emisiones. Pero si ustedes quieren que haga la serie, decimos en los comentarios públicos que si se quiere o si no. No Kraftý. Sonido... Sonido... Y hay un poco mejor de cómo funciona el juego. Me sé más o menos cómo funciona el juego, y es muy divertido si entienden la dinámica de sobrevivir para levantar, hacer misiones, recatar gente, y varias cosas. Ahora, lo que me gusta, funciona el juego. No sé cuánto se puede hacer, pero no sé qué es eso, y a mí me gusta. No sé qué es lo que se lleva, no sé qué es. No sé cuánto se ha dejado de hacer, pero no sé qué es lo que se lleva. pero quien es que quiere buscar a un joven, no se si lo descargaré o no porque va a tener un joven me siento, es que soy tonto perdido, le dicen que agotando para la grabación vamos a ver, acaba con 50 somis en 8 horas si no llegan a descargar, le recomiendo que la voy a poner a estudio y acerir , lo que le dice, que hay un joven möjito a un joven pero yo tengo un joven me tengo un joven me trajo, me trajo algo y no, una muyarna me trajo, me trajo, me trajo me trajo, me trajo me trajo que hay que pagar hay azúcar por la cerca que deje la bendita puñal que deje la bendita puñal que deje la bendita puñal entiendo se me acabo de leer la bendita y yo traigo otro video porque básicamente yo me puedo educar con energía y no hay muchas cosas para hacer bueno ahora bueno voy a ver si puedo ya voy ya voy vino de la transición y bueno este es un juego muy jugador este juego en línea no tengo una berlina creo como estamos viviendo por un punto estoy viendo si me dan una nueva arma no se como se llama no vi el nombre y ahora mismo que estoy jugando y no soy nada de esto enemigo es que si no de paso por no te grabando no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es que me gusta, pa' los haters que hablen Pónteme a reversar, se abre la llave Aunque tú seas flaquita, pónmelo a aplaudir Aunque tú seas gordita, pónmelo a aplaudir Aunque tenga tu amarillo, pónmelo a aplaudir No caprieta o indiosita, pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir, pónmelo a aplaudir No sé que tú eres una mala Pónmelo a aplaudir, pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir, pónmelo a aplaudir Viene a gastar todo mi efectivo Pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir La G, Bob Bob Productions Somos como la mamá Juana Llena de Palo J.K. Y Small B L.A.F.O.K.E Mora Reyes D.J. Johan Quiero que te diga otra vez, este juego Yo la ami mujer Viene a找ar And you pick up And you look great It's hard to say Gracias.